Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada presenta Diario de una Misión Seréis mis testigos Soy la prenovicia Paulina Medel y voy a narrarles la historia de cómo María Emilia se hizo una con los jóvenes en México. Este acontecimiento tuvo lugar el día 30 de septiembre del año en curso en Silao, Guanajuato, México, en el Cerro del Cubilete. En este lugar se lleva a cabo una marcha juvenil en la que año con año se congregan miles de jóvenes para darle gracias al Señor por el año de trabajo pastoral que les ha permitido y ponen en sus manos el nuevo año que comienza para ellos. Ahí nos dimos cita cerca de las 10 de la noche para acompañarlos en el evento. Lo primero que hicimos al llegar al lugar fue buscar el sitio especial donde íbamos a dejar la reliquia de nuestra Beata María Emilia mientras era su momento de entrar a conocer a los jóvenes. Previo al evento pudimos saludar a nuestros amigos, pudimos acercarnos a algunos jóvenes con los jóvenes con los cuales habíamos tenido ya contacto cuando participamos en la jornada nacional que se llevó a cabo en Guadalajara. Ahí, llenos de entusiasmo, llenos de alegría, saludaron a la hermana Rosy, a la hermana Gaby, a la hermana Yolanda, a dos chicas que pertenecen al grupo de Sentinelas y a una persona que es parte del MEL aquí en México y nos dispusimos para poder esperar el momento en el que por fin María Emilia fuera conocida por tantos jóvenes. Al comienzo del evento pudimos formar parte de coreografías de baile, pudimos cantar, bailar, alabar al Señor y sobre todo estar trabajando hombro a hombro con los jóvenes, darnos a conocer mediante la alegría, mediante el ejemplo de hermandad. participamos cerca de tres horas de cantos, alabanzas, bailes, porras y sobre todo contagiándonos también de la alegría de cada uno de los jóvenes que ilusionados van a pedir al Señor que les permita seguir caminando de su mano. Cerca de las cuatro de la mañana nos llamaron para recoger la reliquia y formarnos para comenzar la procesión. A nuestra Beata la acompañaron la reliquia de Santa María Goretti y San José Sánchez del Río, mártir mexicano. Cuando comenzó la procesión estábamos con un cúmulo de emociones encima. Lolis caminaba con la foto de María Emilia y yo tuve el privilegio de llevar la reliquia algunos momentos. El escenario estaba listo, las luces estaban encendidas, y con cada paso que dábamos la piel se nos erizaba más y más y más. Los ojos se nos llenaban de ilusión y el corazón se nos hinchaba de orgullo al saber que somos parte de las hijas de María Emilia. Cuando terminaron de pasar las reliquias de San José Sánchez del Río y de Santa María Goretti, llegó el momento de la Beata María Emilia. Caminamos hacia el escenario mientras el Ministerio de Música Abiel cantaba Yo voy. Y parecía como si en ese momento todo hubiera desaparecido y solo estuviéramos nosotros con María Emilia y el Señor que ya esperaba entrar. Al llegar al escenario, la hermana Yolanda pudo compartir un poco de la historia de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, y pudimos colocar a María Emilia cerquita del altar del Señor. Al ver las reliquias de los otros santos y ver la reliquia de María Emilia, nos llenamos de conciencia y nos hicimos, caímos en una vista muy real sobre por qué ella siempre pide ser sencilla y chiquita. El verla ahí junto al Señor y darnos cuenta que realmente estábamos llevando almas al Señor, fue una inyección de vida, una inyección de vocación, y fue reafirmarle al Señor que queremos seguir caminando como hijas de ella. Ella pudo estar ahí durante la hora santa, pudo permanecer junto al Señor, así como le ha gustado desde siempre. Al terminar la hora santa, volvimos a salir en procesión. Salió el Señor primero, seguido de San José Sánchez del Río y Santa María Goretti, y María Emilia salió al final, envuelta en aplausos, envuelta en porras, envuelta en gritos. Y fue sorprendente la manera en la que la acogieron los jóvenes, la diócesis, los sacerdotes, que aún sin conocerla, porque fue la primera vez que la vieron, ya se sentía el cariño que ella tiende a provocar en todas las personas. Fue emocionante, fue una situación tan maravillosa, que no existen palabras que se hayan inventado todavía para poder describirlo. Al término pudimos caminar con los jóvenes, fue una caminata de cerca de tres horas, o un poco más de tres horas, y al llegar al monumento a Cristo Rey, solo podíamos decir gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, de estar como tus hijas y como hijas de María Emilia. Gracias por traer tantos jóvenes aquí contigo, por guardarlos en su regazo. Y en mi mente no paraba de sonar el lema de la marcha y un pensamiento de María Emilia. Y con esto me gustaría dejarlos. Joven, no temas, Jesús ha vencido al mundo. Ama a Dios y no temas nada. Ha escuchado Diario de una misión. Gracias. Gracias. Gracias.